Me asmeraba a mirarte, pero ahora que te encuentro en el camino, oíste preguntarte ¿Qué fue de aquel amor por el que me dejaste ver? Y el Señor me piso, no lo hice amor, porque me las limas sé, yo no puedo mirar Le hice bien, le llamo, estás sufriendo mucho, no lo haré sufrir cuando me amaba tanto Mucha noche o irás más, ni donde la niña, no sé que fue más grande lo que te llamaba Porque es verdad que te llamaba Y con esto, espero que recuerdes de mí, porque yo, yo sí, soy yo Hola, ¿cómo estás? Yo no esperaba a mirarte, pero ahora que te encuentro en el camino, oíste preguntarte ¿Qué fue de aquel amor por el que me dejaste ver? Por el que me dejaste ver? Y el Señor me piso, no lo hice yo Porque él las limas sé, yo no puedo mirar Como el Señor me piso, no lo hice yo Porque mucho es mal, me gasto en la mirada, yo sé que fui más grande que lo que te lloré, porque en verdad te amas. Y ahora más de las pasiones bonitas.